Mega Man X es una saga muy querida por todos los fanáticos del Bombardero Azul, y estoy casi seguro de que si clicaron este video han jugado uno o dos títulos de esta saga, que bueno, ha tenido momentos muy épicos pero así mismo ha tenido sus bajones. Así que como en la encuesta del canal escogieron que hablara de la saga X, he decidido hacer un pequeño enlistado donde veremos todos los títulos de la saga X enlistados del peor al mejor, y creo que está de más decir que es mi opinión personal, pero me he basado en opiniones y argumentos de la comunidad para tratar de ser algo más objetivo. Así que sin más que decir, ¡comencemos! La séptima entrega de la saga intentó dar ese salto al 3D que muchas otras compañías habían hecho con sus títulos. El problema es que Mega Man X era un plataformero 2D por excelencia, así que superar esos estándares con las nuevas mecánicas era todo un reto. Lastimosamente el juego tuvo mucho rechazo, ya que las mecánicas 3D no acabaron de convencer a los fans de la franquicia. El juego era lento, pero debía acercarse mucho para golpear a los enemigos, recibiendo daño en el proceso, y X, el protagonista de la saga no era un personaje jugable hasta ser desbloqueado. Esto y mucho más generó ese gran rechazo que le tienen a este título, y por eso se queda en el último lugar como el peor juego de la saga X. Mega Man X Command Mission es un título muy diferente a las demás entregas de la saga, ya que se trata de un RPG por turnos, ya saben, como los Final Fantasy, Chrono Tiger o las batallas Pokémon. Pero resultó ser un cambio que no a todos acabó de convencer, ya que todos estaban acostumbrados a los plataformeros de alta acción como las anteriores entregas. La jugabilidad, a pesar de ser distinta, era interesante y hasta cierto punto divertida, con combates estratégicos pero algunas veces largos y tediosos. El título fue criticado por ser muy flojo en el desarrollo de la trama, pero además contaba con una mecánica de combates aleatorios, la cual ayudaría al jugador para ir subiendo de nivel, pero que con el paso del tiempo se haría algo molesto, ya que estas batallas iniciaban de repente y de manera aleatoria, incluso cuando el jugador se encontraba resolviendo algún puzle. Este título en sí no es malo, es diferente, así que si les interesa probar algo nuevo y fresco, podrían darle una oportunidad. Antes de continuar, debo aclarar de que este título queda tan atrás no porque sea malo, sino por el hecho de que son reciclados de otros títulos, pero eso no le quita que sea un juegazo. Mega Man Extreme se podría decir que es un reciclado de los dos primeros títulos de Mega Man X adaptados para la Game Boy Color. Los Stages y Mavericks serán los mismos vistos en Mega Man X y X2, pero con la diferencia de que la historia es nueva y hay una nueva mecánica que nos permite invocar a Zero para que nos eche una mano, que salte a los quiños, como decimos en Sudamérica. Este juego fue algo criticado porque separaba el juego por partes. En el modo normal lucharías únicamente con 4 Mavericks y llegarías a la fortaleza final. El modo Hardcore serían los 4 Mavericks faltantes. Y el modo Extreme, los 8 Mavericks a la vez. Esto por un intento de añadirle rejugabilidad al título. Antes de continuar con el video, muchos me han dicho que les gusta que meta explosiones en los videos y todo eso. Así que bueno, aquí les va una. Mega Man Xtreme 2 mejoró muchas cosas de su anterior entrega, añadiendo a Zero como personaje jugable y creando una campaña tanto para X como para Zero, las cuales al ser completadas desbloquearían el Extreme Mod, donde podríamos jugar con X y Zero a la vez, intercalándolos así como en Mega Man X7 y X8, y desbloqueando el jefe final verdadero, que como era de esperarse, es el calvo cara de frijol. Y así como Mega Man Xtreme 1, este título también es un reciclado de los 3 primeros títulos de la saga X, reciclando tanto Staged como Mavericks, pero adaptándolos para la Game Boy Color. Además implementa una nueva mecánica de mejoras con chips, así como en Mega Man X5, y veremos el primer debut de Iris en la saga. Mega Man X6 es un título muy odiado por un lado y querido por el otro. La verdad es que es un juego que te puede encantar o lo odiarás, depende de cómo lo veas tú, pero lo cierto es que es un título muy difícil. Un diseño de niveles caótico, donde te llenan la pantalla de enemigos, y hay niveles con un diseño algo injusto para muchos. Además, fue criticado por las incongruencias que generó en la historia y lore de la saga. Pero si te gusta la dificultad en los videojuegos, este título te podría gustar, ya que también tenemos puntos positivos, como el diseño de los Mavericks, que se ven imponentes, la ambientación, el soundtrack, que es de lo mejorcito de la saga, y los boss fights, muy épicos, aunque con las debilidades los jefes se hacen muy débiles y fáciles de derrotar. Sumisos. Sumisos es la palabra que busco. Pero bueno, en lo personal me gusta el título, pero no me funen, yo no te juzgo porque te gusta ponerle sal al café. En el canal tengo un video hablando más a profundidad sobre este título, y como veo que a muchos les gustó, posiblemente haga más videos así en un futuro. La secuela de Mega Man X no decepcionó a nadie, ya que nos trajo nuevos Mavericks, armaduras y mecánicas de juego, como por ejemplo el dash aéreo y el booster doble. Pero además, este título se caracterizó porque contaba con el chip gráfico CX4, que da una semi-transfarencia y gráficos 3D al título, por lo que podíamos encontrar mini jefes en 3 dimensiones durante el juego, o incluso el jefe final, el cual ya se imaginarán quién es. La verdad, este juego fue muy querido por la comunidad, ya que además teníamos una pelea muy épica contra el mismísimo Zero. Pero si hay algo malo que destacar, es que muchos criticaron lo lentas que eran las peleas contra los jefes, ya que estos se escondían o tenían periodos de invulnerabilidad bastante largos. Pero viendo todo eso, este título es recomendadísimo. Mega Man X3 seguía innovando con las mecánicas, trayéndonos nuevas ideas frescas como un dash hacia arriba, una armadura especial que potenciaba todas las habilidades de X, y la oportunidad de jugar con cero pero de forma muy limitada. Este título estuvo lleno de sorpresas, como jefes secretos, la posibilidad de obtener la espada de cero y muchas cosas más. Pero también fue algo criticado por tener una dificultad un tanto elevada, ya que los jefes eran más rudos. Sigma era una máquina de matar y habían dos mercenarios esperándote en los stages para hacerte la vida imposible hasta que los derrotes. Pero a pesar de todo lo mencionado, este título fue de los favoritos en la saga X para la Super Nintendo, ya que se sentía muy completo y además contaba así como en Mega Man X2 con el chip 3D CX4. Mega Man X5 tuvo de todo. Más armaduras, más mecánicas de juego y una trama épica que en un principio fue pensada para dar un desenlace a la saga X de Mega Man. Pero bueno, Mega Man X6 existe. Este título, a diferencia de su antecesor, nos da la posibilidad de cambiar entre X y cero cuando queramos, ya que antes de empezar un stage nos dan a elegir con quien queremos jugar. Además, el juego cuenta con 4 armaduras para X y una nueva mecánica de chips para mejorarlas. Otra mecánica que también está incluida en el título es un temporizador, el cual nos advertirá el tiempo que nos queda antes de que la colonia Eurasia caiga y lo destruya todo. Este título contaba con muchas sorpresas, como revelaciones sobre Lore de Cero, una pelea muy épica entre nuestros dos hunters favoritos y referencias a Guns N' Roses en los nombres de los Mavericks. ¿Qué? ¿Que quién es Guns N' Roses? Sin duda este título tiene muchas sorpresas, pero si en algo flaquea serían los OST, ya que la mayoría son bastante olvidables, pero asimismo contaba con soundtracks de culto, como el de X vs. Cero. Mega Man X8 es para muchos el intento de Capcom por revivir a la saga X, ya que después de Mega Man X7 muchos fanáticos quedaron algo inconforme. El título trae nuevas innovaciones a las mecánicas, como lo son el poder jugar con dos personajes al mismo tiempo, pudiendo intercalar entre ellos durante el gameplay y dándole un nuevo aire a la saga. Este título es uno de los más rejugables, ya que cada dificultad tiene algo diferente, como el aumento de los patrones de ataques de los bosses, escenas ocultas o el verdadero jefe final, con el que se puede luchar desde la dificultad normal en adelante. Este título también cuenta con unos OST muy, pero que muy buenos y enérgicos, además de nuevos secretos y armaduras que se podrán descubrir. Mega Man X El primer título de la saga y considerado por muchos una obra maestra, fue un juego que cambió por completo la forma de ver a la saga del bombardero azul, trayéndonos a un nuevo protagonista 100 años en el futuro con una historia más seria y con un cambio nuevo y fresco en el gameplay. Este nuevo protagonista X tenía todo lo que ya habíamos visto antes, el dash, el booster, pero ahora podremos trepar por las paredes e ir recolectando armaduras y corazones ocultos por los stays, los cuales irán convirtiendo a X en una poderosa máquina de destrucción. Este título destacó en todos los aspectos, era innovador, una trama simple pero interesante y un aire fresco para la saga. Y eso sin mencionar el soundtrack, que hasta el día de hoy sigue enamorando a los nuevos jugadores que se animan a jugarlo. Mega Man X4 es para muchos el mejor título de la saga, pese a contar con una trama algo incoherente, Mega Man X4 tiene un diseño de niveles y mecánicas excepcional, ya que los stays fueron creados con la intención de no dejar partes aburridas, claro, según palabras de los desarrolladores. Jugar este título es como jugar un Mega Man X de SNES pero con la fluidez del Playstation 1, además aquí se incorporó a Zero como un personaje 100% jugable, con un estilo melee que le dio un aire fresco a la saga. Este título cuenta con la que para muchos es la mejor armadura de la saga, sin contar con la Ultimate, y tiene de los Mavericks más memorables, pero lo que hace tan especial a este título es la adaptabilidad del gameplay, por lo que te encantará tanto si eres un veterano en la saga o un jugador nuevo, ya que es fácil adentrarse a este título. Además, aquí debutó por primera vez la Ultimate Armor, la armadura más usada en la franquicia y la cual se convertiría en marca de la casa, apareciendo también en Mega Man X5, Mega Man X6 y X8. Hemos llegado al final del video y solo quiero recordarles que este es mi criterio, y no debe influir en el suyo. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero si tienen una lista diferente, coméntenla. Me gusta leer sus comentarios e ideas, pero bueno, sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias!